Con buenas o regulares noticias, las cartas llegan. Llueva, truene o relampaguee, el correo siempre llega. La necesidad de comunicación del ser humano lo ha llevado a través del tiempo a desarrollar diversas formas, sobre todo cuando hablamos de largas distancias. Pinturas y tallados en piedra, señales de humo, reflejos de espejos, periódicos, teléfonos, radio, televisión y ahora las computadoras han sido algunos medios utilizados, pero ninguno ha logrado desplazar totalmente al sistema de correos. Numerosas civilizaciones inventaron sus sistemas de correo y utilizaron fuertes corredores que en escalas, retenes o postas, llevaban los mensajes de ellos, surgió la palabra correo, que quiere decir el que corre. Y así, el que corre, o sea el cartero, hoy celebra su día porque ese incansable servidor público que nunca falla sin importar la lejanía, lo difícil del terreno o las condiciones del tiempo, merece ser festejado. El Día del Cartero y del Empleado Postal fue establecido en 1931 como un reconocimiento a la obra social que realizan al llevar a todos los ciudadanos los mensajes, las buenas y a veces las no tan buenas noticias. Los carteros no se detienen como paso firme con rapidez en todos los caminos, en todas las ciudades y poblados llegan con su inigualable silbato o en silencio colocan en el buzón miles de cartas todos los días. Muchas felicitaciones a todos los carteros en México.